El trastabillado inicio de temporada del Barcelona tuvo su climas este 22 de agosto, ya que el club catalán, urgido de fichajes por la salida de Neymar, vivió uno de sus peores momentos. El autogol de Piqué, su demanda contra Ney, así como su humillante derrota frente al Real Madrid en la Supercopa de España, en nada se compara con el hackeo del que fue víctima. Todo empezó con un sorpresivo tuit sobre el fichaje del argentino Ángel Di María, jugador del PSG, club donde milita Neymar, y quien ya vistió la playera de su archirrival en la Liga de España. Sin embargo, el siguiente tuit fue publicado por un grupo autodenominado Our Mind, quien aclaró que se trataba de una broma, pero la cosa no quedó ahí, ya que estos hackers se la dieron de Messi, para invitar a los seguidores azulgranas y externos a hacer del fchack trending topic en Twitter. La respuesta nos hizo esperar, y esta inesperada situación le dio la vuelta al mundo, tanto más que las genialidades de la MSN. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim, parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.